Buenas tardes amigos de Ciudad Bolívar y de toda Bogotá en general. Mi nombre es María del Carmen Vargas Orozco, vivo en el departamento del Magdalena y vengo a invitarlos al tercer festival de cine y video comunitario Ojo al Sancocho. La localidad de Ciudad Bolívar te invita al tercer festival internacional de cine y video alternativo y comunitario Ojo al Sancocho. Del 17 al 24 de septiembre participa en cineforos, talleres de formación audiovisual, conferencias y conversatorios con invitados nacionales e internacionales. Recuerda, la entrada es gratuita, país invitado, España. Apoya al Ministerio de Cultura de Colombia, Secretaría de Cultura de Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Organiza Sueños Films Colombia.